Quiero felicitar y agradecer a los 164 policías graduados que se unen a la Fuerza del Gigante. Muchas felicidades a ustedes y muchas gracias a sus familias. La convocatoria Únete a la Fuerza del Gigante es permanente y la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad que creamos en esta Administración tiene sus puertas abiertas para las mujeres y los hombres que quieran mantener seguro a nuestro Estado. Hoy por supuesto es un día muy especial, sobre todo porque hoy egresan nuevos servidores públicos a servir al Estado de Aguascalientes y a nuestro país. Y no cualquier servidor público, egresan policías, tanto estatales, municipales y policías de investigación. A partir de hoy empieza para ustedes los graduados una gran etapa en sus vidas y estoy seguro que con esta graduación cumplen un sueño, el de ser policías. Ser policía nos permite ser héroes de la vida real, sin capa, sin poderes sobrenaturales, pero sí héroes que salvan vidas y ayudan a construir un mejor país para nuestra familia y nuestra sociedad. Por esto y muchas cosas más, estimados policías egresados, les puedo asegurar que eligieron la mejor profesión del mundo, ser policías. Que Dios los bendiga, los buenos somos más. Que Dios los bendiga, los buenos somos. La mejor policía de México, la mejor policía de México, somos la fuerza del gigante. La mejor policía de México, la mejor policía de México, somos la fuerza del gigante.